La línea de Kármán es la frontera que divide a la atmósfera de la Tierra y el espacio. Y esta línea está aproximadamente a 100 kilómetros de altura. ¿Sabías que el hierro es el elemento más presente en el planeta Tierra? 32% del planeta Tierra contiene hierro. La ciudad de La Riconda, en los Alpes peruanos, es la ciudad más alta de todo el mundo y está a 5,400 metros encima del nivel del mar. ¿Sabías que 54 mujeres han ganado el premio Nobel desde el año de 1903? La selección uruguaya de fútbol fue la primera en dar una vuelta olímpica al estadio después de ganar un campeonato. ¿Sabías que las personas percibimos el mundo con 80 milisegundos de retraso? Esto significa que cuando en tu vida diaria observas o ves algo, esto llega a tus ojos 80 milisegundos tarde. Hasta ahora el golf es el único deporte que se ha practicado en la luna. ¿Sabías que la fresa es la única fruta que tiene las semillas afuera y puede tener hasta más de 200 semillas? El terremoto más grande registrado en la historia ocurrió en Chile el 22 de mayo de 1960 y tuvo una magnitud de 9.5. Para que te des una idea más o menos cuánto es esto, equivale a 20 mil bombas de las que se lanzaron en Hiroshima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!